... Él se comunicó directamente con nosotros. Él nos dijo que él estaba bien, que lo tenían en otra área distinta donde habían sucedido las cosas, pero que él se encontraba muy enfermo. Eso fue lo que él nos dijo. Entonces nosotros a raíz de eso estamos aquí pendientes a ver si fuera posible que nos lo dejaran ver. Porque estoy cerquita, estoy como a unas cuatro cuadras y el estruendo fue durísimo. Yo me asusté, estaba arreglando para mí para mi trabajo y voy a averiguar. Y solidaridad de estos hechos.